Hola a todos chavales, yo soy Deik Y bueno, hoy vamos a ver fails de diseños que son bastante graciosos y que no tienen algunos incluso sentido A saber que cosas nos encontramos, pero recuerdo que si queréis más vídeos de este estilo podéis dejar un like Y suscribiros al canal con la campanita si sois nuevos por este canal Y empezamos con el peor baño que he visto en mi vida, por favor Oye, de verdad, ¿quién ha puesto esto? Porque parece como que se está cayendo todo Pero ¿sabéis que es peor que ver este baño con las baldas así hacia el lado? Que el papel está en el lavabo, en vez de en el váter Y claro, pues está ahí, lo bueno es que hay una papelera, por lo menos tiene cosas, el baño Pero Dios santo, es horrible, no, no puedo aquí, o sea, cagas y cagas de lado Oye, por favor, esto que es de verdad, es que me parece los baños a 11 metros, a la derecha, los baños a 10 metros Vale, muchas gracias, me había perdido Si no me indica eso, me pongo a dar vueltas a la columna todo el rato, eh Claro, está hecha apuesta por eso, porque si no la gente se puede confundir, vale, se entiende, se entiende No es un malgaste de materiales ni nada, está perfecto Ay, por Dios, ¿qué es esto? Lo peor es que lo estáis viendo y de primeras decís, ¿qué pasa? Yo no veo nada malo Pero lo que pasa es que te indica los milímetros que tiene la botella para poner un líquido Y claro, está perfecto, pero es que no se ve, o sea, no es transparente, entonces tienes que calcular No, no se puede calcular Dios mío, qué terrible, o sea, es lamentable, eh Que no puedes, desde arriba, ¿cómo vas a calcular cuánto tienes? Nah, es increíble, o sea, de verdad Lo peor es que esta botella ha tenido un proceso de diseño, de producirse, de distribuirse y de venderse Y aún así no han caído en esto, o sea, es que es maravilloso Ay, por favor, Spiderman, no antojen Pero esto que es, por favor, que el niño se monta Yo, de verdad, no quiero verlo en movimiento, eh O sea, prefiero verlo en imagen y ya bastante Porque es que se está, o sea, tiene una posición un poco rara No sé si va a salvar a alguien de algo que se está cayendo O no, o no, claro También te digo, yo veo esto y me saco una foto para Instagram Y la subo, o sea, de verdad, eh Que bueno, lo peor es que no sería mi peor foto de Instagram Porque tengo unas fotos en mi Instagram un poco extrañas, pero bueno Ah, bueno, mira qué bonito Londres, es bonito Para pasear, para pasear con tus padres, perfectamente Vamos, tienes un camino precioso lleno de sorpresas, ¿no? Porque cada paso es una emoción nueva Y oye, que ha construido estas sombras La verdad, no sé si es un pillín o lo ha hecho sin querer Si lo ha hecho sin querer, la verdad sería más épico incluso Porque es que están todas las sombras Y al final de las sombras está el Big Ben súper épico Pero claro, están todas las sombras, ¿no? También del camino ¿Qué es esto, tío? Me gusta la ciencia Si no, mujer Bueno, me gusta la ciencia Yo marcaría mujer, eh Porque no tiene sentido Y cuando tengan que corregirlo, digan Bueno, pues muy bien Por si no sabéis qué regalarle a vuestra novia, amiga, madre o abuela Estos pantalones son maravillosos Tienen dinosaurios Tienen un dinosaurio Y queda precioso, lo puedes conjuntar con lo que sea No son para nada raros Sí ¿Cómo abrir la batería? Ay, por favor Ay, por favor La abres El muñequito Pone cara de por favor ayuda Y le metes las pilas al muñequito A ver, no es el mejor sitio Que yo no soy diseñador profesional ni nada, eh Pero Pero para un niño tal Que además tengas que poner el muñeco así Las dos pilas Raro, ¿no? Que también te digo ¿Pilas para qué? ¿Pilas para qué? O sea, es un peluche ¿Qué hace? Es que de verdad lo veo ahí estático Y parece un peluche normal ¿Para qué le pones pilas? No sé qué hará, eh Que a lo mejor se te pone a cantar aquí El mayor villancico de la historia Pero por favor No es muy gracioso esto ¿Qué veis raro en esta imagen? ¿Veis algo extraño? Porque aquí Si pasas con el coche de frente Te multan ¿Y sabéis por qué? Porque hay una señal de stop ahí Que Que pues no está Pues no está Además imagínate Que tiene una cámara de seguridad Para controlar un poco el tráfico Y nadie haga el stop Y se ponga Venga, multa, 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 multa De verdad, por ahí hay que tener mala leche También te digo El stop ese No sé hasta qué punto es necesario Porque No sé, es una curva O sea, no sé ¿Qué hace ahí un stop? Ay, por favor ¿Para quién se le ha ocurrido esto? O sea, quien ve esto y dice ¿Qué pedazo de diseño? Es que es horrible, eh Parece un cagarro grande Además es que pega, ¿no? Porque como es tan grande el elefante No es como que sea una cosa que digas Que da mal Pero obviamente no es del elefante Es que además pega Que sea así de grande El ñordo, ¿no? Por Dios Y también te digo Los niños como pasan por ahí Por las escaleras Que se dan con la trompa Se dan un golpe con la trompa Y luego ya suben A saber qué hay ahí dentro Porque tiene una pinta eso De oler a mierda Porque a saber cuántos niños Se han quedado ahí dentro del elefante Comiendo gusanitos Y a saber qué hacen Y luego te tiras por el tobogán Posiblemente más incómodo de la historia Para luego acabar en un suelo Que parece todo de piedra O sea, es el mejor diseño del mundo Oye, por favor Quien haya hecho este cojín Que me comente Y me explique por qué ha hecho esto Porque es que vosotros lo estáis viendo Y decís Bueno, no está tan mal Pone París La P sí que verá que está un poco rara Porque parece una A Pero os digo otra cosa Y si en vez de poner la torre Eiffel ahí Pones la torre Eiffel en la A Y pones París Con la P a la altura de todo Y pones la torre ahí Y queda como más chulo Porque es la A Que en grande Sabes si haces un diseño más bonito Porque pone que pone ¡Aris! Os reto a completar este laberinto En menos de 5 segundos Venga, va Os doy el tiempo 4 3 2 1 Es imposible O sea, no se puede Es que si vas por aquí No hay salida 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 Muy bien A ver, otra opción Si no es Me salgo Voy por aquí Y completo Porque es que claro Si dentro no se puede Pues voy por fuera Pero un aplauso Que ha hecho esto, eh Mis dieces O sea, maravilloso ¿Qué es esto, tío? Me imagino que te regalan este gacetín y dices ¡Hala, qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Por favor, es que es horrible, eh O sea, de verdad que da miedo, eh ¿A dónde está mirando el gato? Ni lo sabemos Ni lo sabremos nunca O sea, se queda la duda ahí ¡Ay no, por favor! Pensad lo que estáis viendo Un espejo Para niños Para jugar, tal Que tiene como formas Entonces los niños se ríen Y todo bien, ¿no? No estáis viendo nada raro O sea, así que verá que se ve el suelo un poco distorsionado Pero aquí la cosa es que han puesto braille Para los ciegos Entonces, claro Pueden leer que es un espejo gracioso Porque lo pone ahí Pero claro Es que no... O sea, muy pensado no estaba esto, eh Este árbol genealógico Es un poco raro Porque es que tenemos a Hubert y a Ángel Hasta ahí bien Y tienen cuatro hijos Fabien Vaya nombre, por Dios Y Vete Marley y Gui Vale ¿Qué pasa? Que tienen... Claro, las parejas tienen hijos Y tienen varios hijos Pero el problema es que las parejas Pues son un poco raras O sea, no, no No, no, no Es que esto está... Esto es turbio, eh O sea, esto Que las parejas nos han encontrado Por la cafetería Que claro Que vienen de Hubert y Ángel Todas las parejas Pero quien ha hecho esto O lo han hecho mal, ¿no? O sea, lo han hecho mal sin querer Y no se han dado cuenta Porque es que la familia está Demasiado unida, eh No, no está muy bien esto No, no Mira que chulo este autobús Eh, escúchame En cuanto a marketing A ver, no es la mejor imagen Que haya visto yo Opinión personal Pero gracioso es O sea, te llama la atención Que no sé si estará hecho a puesta Que de hecho creo que no lo está Porque imagino que esta imagen Dicen, toma Ponédmela detrás de los autobuses Y lo ponen detrás de muchos autobuses Pero es que este tiene Dos zonas rojas ¿Por qué tiene dos zonas rojas ahí? Y claro, cada vez que frena Se iluminan más los ojos Y llama más la atención Entonces la gente se pone a leer todo Eh, está bien hecho O sea, en cuanto a publicidad tal Lo veo guay Ay, por favor, de verdad Imaginad que tenéis que elegir En qué planta queréis estar No sé si es un hotel No sé qué es esto Pero claro, pone Planta octava Luego la once La quinta La primera Y no es que estén ordenadas De uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Es que está ordenado alfabéticamente Alfabéticamente Que si quieres la planta número diez Pues te tienes que ir abajo Y si quieres la ocho Te tienes que ir arriba O sea, es que no tiene sentido Imagínate lo lioso que tiene que ser Una persona mayor Que no se entere mucho Lo que está haciendo Decir, bueno, pulso la primera Pensando que es la primera Y se tiene que ir a la octava Y tú imagínate que no haya ascensor Que también te digo Sería criminal que no haya ascensor En una planta octava Pero tú imagínatelo O sea, esto es un caos Ayúdanos a ayudar el medio ambiente Y te aparecen todos estos por aquí Por favor, qué miedo Y tienes que alimentar a cada uno Con lo que pone Creo que el peor No sé si el mono o la jirafa O sea, el león Dices, bueno No da tanto miedo Pero es que el mono y la jirafa O sea, el mono Parece que va a arrancarte la cabeza Y la jirafa parece que te va a seguir Hasta tu casa O sea, es que Son dos cosas Vamos, yo creo que los niños En vez de ayudar Se van corriendo O sea, tiran la basura al suelo Con tal de no acercarse aquí Escúchame Yo no sé Quién ha hecho este diseño No sé quién ha pensado Que era buena idea Pero pone Oh, por favor Siéntate encima mía Y aparece esto Te imagínate sentarte aquí De verdad O sea, me daría mal rollo O sea, sentiría que mis glúteos Están siendo observados Y no solamente que estén observados Sino que están muy observados Porque es que Los ojos que tiene Y además como con todas las venas O cosas raras que hay por ahí Azul ¿Es que es esto, tío? Pero ¿por qué hacen este diseño? ¿Por qué hacen este diseño? No te puedo creer, por favor O sea, no te puedo creer Dice ¿Eres turdo o diestro? Y claro Hasta aquí todo bien, ¿no? Porque parece una pregunta normal Tal Y las respuestas están bien Left y right Están en inglés Pero bueno, está bien escrito Lo que pasa es que Si os fijáis bien Ambas manos Son diestras O sea, no han puesto dos manos así Es que han puesto La misma girada de lado También te digo Si miras por encima la pregunta No te das cuenta Pero claro Si me pongo a hacer un vídeo De los peores diseños Me doy cuenta Mira, por si queréis Compraros un coche de policía Súper chulo Aquí tenéis El Poliscar Y tenéis aquí El mejor coche de la historia De hecho, es tan bueno Que puede hasta volar Fijaros lo bueno que es Por la carretera Habría que ver cómo va Pero por el cielo Va de locos Es lamentable Creo que lo peor No sé si de hecho Es de la policía Porque es que Aparece un símbolo Que no sé si es la ambulancia Eso o la policía No sé muy bien qué es Es que se ve muy pequeño Pero vamos, imagínate Regalarle esto a un niño O sea, que está abriendo su regalo Y diga Un coche de policía Sigue abriendo Y vea esto Ay, por favor ¿Pero esto qué es? Oye, ¿qué es esta cosa? No sé qué hace esto No es un columpio, eh O sea, no es la cosa esta Que te pones con tu amigo A hacer así Y vas subiendo y bajando ¿Qué es esto? O sea, es como Un palo de madera Normal Y luego al fondo Una especie de bicho Que ni siquiera sé Qué animal es ese ¿Es una cebra? ¿Es un conejo? ¿Qué es ese bicho, tío? ¿Qué es eso? Vamos, creo que simplemente Es una zona de madera Para, no sé Hacer equilibrio o algo Pero claro, mientras lo haces Te están observando fijamente O sea, de ¡Está haciendo pose de miniatura! ¡Qué guapo, chaval! ¡Sí le sabe! ¡Sí le sabe! Eres lo que comes Cuando comes cosas no sanas Y cuando comes cosas sanas Buah, me apetece muchísimo ahora Comer cualquier tipo de cosa Para parecerme a esto Tío ¿Qué es eso, tío? ¿Pero a quién se le ha ocurrido hacer esto? O sea, el mensaje está bien, ¿no? Porque es como No comas cosas malas No sé qué Mejor come bien Pero claro El problema viene cuando Comer cosas malas El cuerpo es horrible Porque es bastante feo Pero es que comer cosas buenas El cuerpo es igual de feo Porque es que en el diseño O sea, no sé De hecho, es como Elige tu personaje Yo sí tengo que elegir Me gusta No sé qué diseño me gusta más Es que son muy raros los dos, la verdad O sea, uno es horrible Y el otro es horrible igual Da igual Que también te digo una cosa Escúchame, no solamente el diseño Es que, de por sí Las frutas y las cosas que han puesto En el que se supone que es sano Dan asco O sea, lo del medio en principio Es un melón Un melón que parece que ha caducado Hace 10 años Y luego, si miramos la sandía O sea, es horrible Oye, esto es real O sea, esto Escúchame, esto es real Hay un baño en el que estás meando Y no estás mirando la pantalla O sea, cuando tú estás jugando a algo O viendo lo que sea No te pones la pantalla Aquí Te la pones pues a una distancia, ¿no? Para mirar O sea, ese hombre lo que está viendo Son colores aleatorios Ya de por sí es raro Que te pongan una tele Mientras estás meando Porque a ver Que, a ver, a veces Yo me he puesto con el móvil meando Muchas veces Pero ya, tener una tele Creo que es pasarse, la verdad Y más cuando no entiendes Lo que está ocurriendo Es que esa tele ¿Qué función tienes? Que es un malgaste de dinero Pero es que además Algo que nadie se ha llegado a fijar mucho Es que Soy yo O el váter ese Está un poco bajo O sea, realmente Este hombre ¿Dónde está meando? Porque Creo que se está saliendo, ¿eh? Pero se está saliendo por arriba Es que no sé muy bien Lo que está pasando ahí Pero está bajito O sea, peor me lo pones Es para niños Y el niño No es que no vea la pantalla Es que encima diría que estar así Ahí Para ver la tele Bueno, esto no sé El peor diseño O sea, no tiene sentido Da igual por donde lo cojas Que no hay sentido Mira, por si os quejáis De que tenéis una puerta En la habitación En la que no hay pestillo Porque queréis tener más intimidad O lo que sea Al menos no tenéis Esta puerta de aquí Que directamente No es que no se cierre Es que no se puede Pero lo más gracioso Es que esta Puedes cerrarla O sea, tiene como una zona Para meter la llave O algo así Que puedes cerrar bien la puerta Pero claro Pero claro O sea, de verdad ¿Quién ha construido esto? Yo creo que lo han hecho Aposta para la foto Han sacado la foto Y se han reído Y lo han colocado bien Porque si no te imaginas De comprar una casa Y encontrarte que una habitación Tiene esto O sea, yo La verdad Yo daría una volterieta Hacia atrás O sea, hago un backflip Delante de la señora Que me está vendiendo la casa Y me voy El abecedario estará bien Ojo que es el abecedario Que debería saberlo todo el mundo ABCDE Vale, primera fila bien FGHIJ Segunda fila bien KLMN La ñ no está Porque no será una zona española Imagino OPQ Espera, hay dos Ks Hay dos Ks RST La T no está UV WXY Y la Z no está Oye, ¿esto qué es? Pero una cosa Oye, una cosa Vale, acabamos de leer el abecedario Si está bien o no Pero alguien me explica Para qué es esto O sea, esto en principio Son cuadernos Que sirven para algo Porque te imaginas De abrir la E O la F Y apuntar algo Que tienes dos líneas Para escribir No entiendo nada O sea, creo que son libros No sé si es decoración Yo imagino, espero Que será decoración Que también digo ¿Cómo han hecho esto? ¿Y por qué? O sea, es que queda mal No es algo que quede bonito Si estuvieran con diferentes colores Así llamativos Dice, buah Esto llama la atención Para la tienda Pero con estos colores Más sosos, tío Que en general parece Ahí una masa De libros antiguos No sé, no entiendo nada O sea, esto es lamentable ¿Pero qué es esto, tío? Esto es una cámara ¿Esto qué es? Hay una sombrilla En los cables Creo que es para que no le dé el sol Y que no se sobrecaliente mucho Pero aún así es como raro, ¿no? O sea, una sombrilla Una sombrilla en los cables No entiendo muy bien Pero escúchame Oye, una cosa, una cosa Espérate, espérate Que la sombrilla, claro No es para el sol Es para la lluvia Claro, si llueve, ¿qué pasa? O sea, esto está puesto ahí para la lluvia Y no para el sol Por favor, yo imagino que esto está por el sol Para que no den mucho a los cables Y que al menos aguanten más No sé Pero si es para la lluvia Ya, yo ya me río O sea, si a alguien se le ha ocurrido poner esto Porque llueve o lo que sea Escúchame que la lluvia le da, ¿eh? O sea, señor Si me estás escuchando Y has puesto esta sombrilla La lluvia se mueve Y cae por los lados Y hace cosas raras Yo le pondría como un techito de algo No sé, taparlo Pero es que la sombrilla me parece O sea, me parece súper gracioso También te digo Pero bueno Voy a dejar el vídeo por aquí Ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar un like Y suscribiros al canal con la campanita Si sois nuevos Así que nada Esto ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima